El alcalde de Nueva York, en Estados Unidos, ha anunciado que todos los que se vacunen contra la COVID-19 tendrán derecho a papas fritas de hamburguesas gratis. De esta manera, el Estado trata de incentivar a la población a inmunizarse, pues según estadísticas, muchas personas se están negando a hacerlo, ya sea por miedo a los efectos o desconfianza. El anuncio ha causado gran sensación en redes sociales. Y vamos a seguir.